Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Marcel Ruiz se cree y lanza amenaza al Club América, así lo aseguró el volante Marcel Ruiz quien considera que a este equipo solo le hace falta afinar detalles en la contundencia, ya que se generan muchas llegadas, pero no han podido concretarlas como quisieran. También aceptó que le hace falta ajustar en la defensa, sobre todo en esa conversión de cuando pierden la pelota, más allá de los resultados seguimos con buenas sensaciones porque el juego que tuvimos fue bueno, contra León nos condicionó una expulsión, creo que nos faltó en ambos juegos, fue contundencia, en ambos juegos tuvimos muchas llegadas como para ganar, en partidos anteriores lo hicimos y ahora fallamos. Contra América nos jugamos el segundo lugar, Tigres tiene un partido complicado, puede perder puntos, nosotros ganando nos quedamos con ese segundo lugar y conseguimos ese objetivo. El Kazaka 14 del Toluca detalló que este sábado ante el América deben regresar a su mejor versión, ser certeros en el arco rival y cuidarse del contragolpe de las águilas. Será importante ser más contundentes, normalmente en casa lo somos, pero tratar de finalizar las jugadas para evitar los contraataques de ellos, son un equipo con mucha calidad que te pueden hacer mucho daño. La marca en ataque para no quedar mal parados y después creo que nuestro juego se les complica a todos los equipos de liga, si logramos capitalizar las opciones que tenemos tendremos mucha chance de ganar. Por otro lado se va Robert Morales con poco gol, ya lo busca Olympia, de las juveniles pasó a Cerro Porteño, allí brilló y explotó su potencial, tal es así que hasta logró su convocatoria a la Albirroja, luego sufrió una rotura de ligamento cruzado, volvió a las canchas pero ya no fue el mismo que deslumbraba a todos. Pese a no exhibir ese nivel descoyante, Cerro Porteño consiguió venderlo al Toluca, Robert Morales la Pantera sigue en Toluca pero casi no tiene minutos, Olympia preguntó por él, quiere repatriarlo, que recupere su mejor versión con la franja. Así informó este jueves Erwin Velásquez, periodista que cubre Olympia para las 8 am. El delantero tiene aún contrato y el salario es alto pero buscan más minutos, habrá que ver si el club mexicano lo cede en condición de préstamo, pero si la dirigencia de Olympia está trabajando para levantar la inhibición impuesta por FIFA. El delantero paraguayo de 29 años llegó como un auténtico romperredes desde el Cerro Porteño de su país, pero finalmente se ha quedado bastante corto con la camiseta de los diablos, donde poco ha aportado a la ofensiva y todo parece indicar que la mejor para ambas partes es separar sus caminos. Toluca le firmó a Morales un contrato por 4 años, la operación se realizó en una cifra cercana a los 3 millones de dólares y se quedaron con el 100% de su carta, sin embargo en estos momentos desde los diablos ya trabajan en buscarle acomodo en otra institución y sacar algo a cambio de su despedida. Ya por último Toluca y León se disputarían la contratación de un futbolista olvidado por Chivas, más allá de lo futbolístico, las directivas de los clubes empiezan junto a directores deportivos y entrenadores a darle forma a lo que será el mercado de pases que iniciará en enero, y en esa vía todos los equipos tienen más de un jugador apuntado. En el caso de Chivas parece estar acechado por dos clubes por un jugador en concreto, se trata de Víctor Guzmán, medio centro ofensivo que no ha tenido gran participación en el actual certamen, Toluca y León lo tienen en la mira y podrían avanzar por él en algunas semanas. A raíz de la baja del rendimiento y acorde a la información del periodista Jesús Hernández, Amaury Vergara estaría dispuesto a dejar salir a Guzmán en algún intercambio, es por eso que tanto los diablos como la fiera deberán ser inteligentes para convencer a los de Guadalajara, así lo reveló el reportero. El pocho puede parar hasta León, hay que ver que dice Beritzo, me la contaron ayer en la noche que puede terminar en grupo Pachuca en el León, y agregó, su futuro inmediato puede ser en Toluca o en el León, del Toluca puede interesar el ganero Angulo, pero como está siendo el apertura 2024 de Víctor Guzmán con Chivas. Si bien de las 16 jornadas disputadas, el jugador sumó minutos en 14, la realidad es que en apenas 3 fue titular, de los 1260 posibles, apenas jugó 563, menos de la mitad, además apenas aportó un gol y una asistencia, por lo que las partes podrían ponerse de acuerdo para encontrar una salida. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.